Hola amigos Hace un rato Intenté hacer una transmisión Caminando en el parque Los Berros Y en la parte final les decía que Tenía la intención de comentar con ustedes Más adelante El El sitio en Facebook Que tengo que se llame Cosrock Y que afortunadamente Pues ha tenido una gran aceptación En redes sociales Y más que nada Comentarles cuál es el origen De este sitio Que viene más bien De una inquietud mía De ser periodista Desde mi época De la prepa En donde tuve un Periódico efímero Luego en la facultad De administración Donde yo estudié Este, como se llama Pues fue También muy fugaz Más adelante Ya siendo un adulto Ya entrando En la primera vejez Tuve oportunidad de colaborar En el periódico gráfico de Jalapa De aquí De Jalapa, Veracruz Con una columna semanal Que se llamaba Financias Personales Lamentablemente La situación que existe En México Y en particular En el periodismo veracruzano Pues dio pie a que yo Prefiriera hacer un receso Este receso fue De dos años y medio Sin embargo Afortunadamente En el gráfico de Jalapa Es un periódico Muy importante Aquí en Jalapa Y Uno de los editores Mi amigo Gustavo Mendoza Tiene un suplemento Que se llama La Jerivilla Es un suplemento cultural Y de repente Me nació la inquietud De volver a escribir Y se me ocurrió escribir Una nota Sobre el último disco De Pink Floyd Y el más reciente disco También de Yes Afortunadamente Tuvo una Comentarios en Twitter Y surgió la idea De ya consolidarlo Como una columna Y esta columna Se llama Cirrus Minor Que seguramente Muchos de ustedes Saben que Es una canción De Pink Floyd Pink Floyd Pues de hecho Es el grupo Que a mí más me gusta De todos los que conozco Y surge así Y La Jerivilla Además tiene su sitio En Face Precisamente Así se llama La Jerivilla Entonces He tenido la oportunidad Desde prácticamente El mes de febrero De este año De estar publicando Ahí quincenalmente Quiero mostrarles El impreso Este último De La Jerivilla Donde viene La más reciente edición De Cirrus Minor Que es un disco De Alice Cooper De hecho El último disco De Alice Cooper Como banda Y que En esta etapa De Cirrus Minor Que entre paréntesis Les diré Que es Mi proyecto Para cuando yo Me retire De la docencia En esta etapa Se trata De comunicar De difundir Pues Todos esos discos De la época De los 60's 70's 80's Pero que Principalmente Forman parte De mi discografía Entonces Todo lo que Se ha publicado Corresponde A esos viejos LPs Pero que Tienen la característica De que Las portadas Son muy especiales Entonces Comenzamos Con Un disco De The Beatles Que se llama Raritis No forma parte De la discografía Oficial Pero tienen La característica De que es Un disco Que tiene Canciones De los Beatles Algunas de ellas Cantadas En alemán Algunas otras Con diferente Instrumentación Etcétera Etcétera Y de ahí Se desprende Toda una serie De publicaciones De tal suerte Que más adelante Los creadores Los creadores Del sitio Que se denomina Vialidad Jalapa Se fijan Y entonces Invitan O invitan A que La columna Se publique Se publique Entonces Empezamos A publicar Y Como ustedes Ven aquí En la parte Derecha Van Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ediciones De Cirrus Minor Que aparecen En Vialidad Jalapa Punto Com Y que Tienen La presentación Que a mí Me gustaría Que se pudiera Realizar En el periódico Pero por razón De espacio Tengo una Plana Y esto Me impide Que Podamos Meter Más fotos Pero Y en Face Ahorita Les voy a poner La página De Ecos Rock Pues en Face Lamentablemente La publicación Tampoco Nos permite Entonces La gran Ventaja De la aparición En Vialidad Jalapa De Cirrus Minor Es que Las fotos Van De acuerdo Al texto Entonces Eso pues Le da Una Presentación Más amigable Y se entiende A qué se refiere Cada una De las fotos En la En la edición He tenido También La La idea De Pues poner Algunas ligas De Youtube Para que Quien Lo lee Pues Pueda Meterse A esa Liga Y entonces Pues en paralelo Estar escuchando La La música De Lins Con que se Trata Ahora Les voy a presentar La página De Ecos Rock Que es Que es esta Que es esta Se inició Esta página En el mes De julio Afortunadamente Ha tenido Muy buena Aceptación Y La idea De hacer esta página Es porque Pensé Bueno Si ya tengo La oportunidad De publicar En un medio Impreso Tradicional Pues Y luego En internet Con mis amigos De realidad Jalapa ¿Por qué no Tener un sitio Propio En donde Pueda yo Pues poner Algunas otras Cosas Cuando yo Escribí En esa etapa Que les comentaba Hace un momento ¿Cómo se llama? No fui yo Un columnista Que se Se conscribiera Únicamente A Publicar Lo que yo Consideraba Que era merecedor De publicarse En esa En esa Columna Sino que En muchas ocasiones Invité a Amigos A compañeros De trabajo De la escuela Número Cruzana Principalmente Para que Expusieran Su punto de vista Su crítica Sobre todo Hacia el sistema ¿No? Y Precisamente Echos Rock Tiene también Esa Finalidad No solamente Publicar Lo que A mí me gusta Principalmente Lo que se refiere A Cirrus Minor Sino también Dar pie A algunas Colaboraciones Entonces Precisamente Uno de De los amigos Que Que tuvo A bien Dar un comentario En esa Primera columna Mi amigo Arpello Él hace unos Covers Excelentes Con una Gran producción Entonces Lo invité Y Además Por ahí En Twitter Ya ven Que luego Nos Nos conectamos Con gente De otros lugares Hay un Hay un Cuatro Que se llama Teddy García Que tiene Música Propia Y que Pues me mandó Una invitación Y yo A su vez Lo invité A A colaborar Aquí Y ya van Dos Dos de sus Rolas Que salen Que están Padres Y También Invité A uno De los Impulsores Del proyecto Vialidad Jalapa A mi amigo Eduardo Rascón Mi tocayo Para que Él Además Una de sus Cualidades Es que es Un excelente Fotógrafo Pues Nos presentara Lo que yo Le llamo Fotos De impacto Entonces Ya van Varias Fotos Que salen Salimos En la Página De EcoRock Quincenalmente El Primer Y el Tercer Sábado De cada Mes En la Jiribilla Es el Primer Y el Tercer Sábado De cada Mes Y En la Página De Vialidad Jalapa Es el Primer Y el Tercer Lunes De cada Mes Otro Persona A la Que hemos Dado Sitio Es Un Alumno Mío De la Escuela Normal Veracruzana Que Hace Una Una Serie De Manifestaciones Artísticas A través De una Técnica Que se Llama Stencil Y por Ejemplo Esta Última Que salió Es Sobre El Grupo Kiss Pero Ya Ha Presentado Sobre Beatles Y Una Que Tuvo Una Gran Aceptación Y Muchas Vistas Y Que Pues No Se Si Lo Lo Vislumbró Considerando Que Estamos Ahorita En En Un Aniversario De Tintan Fue Un Trabajo Que Hizo Sobre Tintan Ahorita A ver Si Lo Lo Podemos Ver Miren Aquí Está Otra Foto Padrísima De Pato Rascón Miren Aquí Está El Pachuco El Pachuco Y Con 135 Visitas Bueno Pues Eso Es A Grandes Rasgos Lo Que Yo Quería Compartir Con Ustedes Más Que Nada Agradecer Todos Los Comentarios Que Se Han Presentado En Twitter En Esta Etapa De La Columna Estoy Tratando O Más Que De La Columna Del Sitio Estoy Tratando De Posicionarlo Y Ahora Si Como En Lugar De Tocar Puerta Por Puerta Voy Tocando Tweet Por Tweet Y De Esta Manera Pienso Yo Que En Un Futuro Pues Este Proyecto Va Estar Muy Consolidado De Tal Suerte Que Quizá Cuando Yo Ya Como Les Digo Me Retire Completamente De La Docencia Pues Ya Tenga Más Auditorio Más Difusión En Fin Ya Para Concluir Quiero Mostrarles A Ustedes El LP Que Da Pie A Esta Última Edición De Circus Minor Que Es El Disco Que Se Lama Muscle Of Love De Alice Cooper Que Tiene Una Una Portada Muy Especial Es Una Portada Que Es Como Ustedes Ven Hecha Completamente En Cartón Bill Cartón Este Es Un Disco De Alguna Manera Conceptual Según Lo Que Yo Logré Investigar Por Ahí Ven Algunos De De Mis Soportes Impresos Además De Lo Que Se En Cuentra Uno En Internet Pero Tiene La La Característica De Que Pues El Concepto De La Portada A Pesar Que Digamos Que Es Feo Pues Es Muy Especial En La Parte Interna Vienen Un Desplegado De La Banda Aunque De Hecho Ya Aquí Alice Cooper Se Empieza A Identificar Más Que Su Nombre Como Vincent Damon Vincent Damon Furnon Furnier Perdón Ya Se Empieza A Identificar Como Alice Cooper Otra Parte Novedosa Pues Es La Cubierta Del LP Que Como Ustedes Ven Y Yo Lo Menciono En La Coluna No No Si Este Concepto De Violencia Miren Esta Cara Pícara Y Codiciosa De Alice Este No Se Si Este Concepto De Violencia Tú Les Recuerde Algunos Otros Grupos Que Han Hecho Un Disco Y Presentan Una Portada Con Este Tipo De De Manifestación Llamémosle Así Bueno Pues Creo Que es Todo Lo que Quería Comentar Desde De Momento La Intención Es Estarnos Reuniendo Previo O Quizá Posterior A Cada Edición Para Que Yo Haga Una Una Reseña De Del Álbum Que Este Presentando El Álbum Que Pretendo Compartir Con Ustedes Dentro De Dos Semanas Es Nada Más Y Nada Menos Que Led Zeppelin 3 ¿Por Que? Por Las Características De La Portada Todo Lo De Led Zeppelin Es Excelente ¿Verdad? Pero Este Disco Este LP En Particular Pues Tiene 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 Algo Que Lo Distinguió De Los Demás Álbumes O Cuando Menos Como Decía De Lo Que Se En En Todos Los LPs Que Tengo Bien Amigos Pues Les Pido Que Si Tienen A Bien Me Busquen En Face Con Echo Rock Ahí Está Mi Mi Foto Con Jimi Hendrix Que Es Un Viaje Que Tuvimos En Londres Esa Esta Estatua De Londres Está En El Museo De Cera De Madame Tussaud Y Pues Cuando Yo Comiencé A Pensar En Este Proyecto Dije Esa Va A Ser Mi Foto De Perfil La Foto De Portada Bueno Pues Me La Ayudó A Ser Un Amigo De La Escuela Normal Hizo El Logo Y El Diseño Y Pues Obviamente Como Les Dije Pink Floyd Es Mi Grupo Favorito Y Pues No Podía Estar Ajeno A La Presentación A La Portada De La Página Así Es De Que Muchas Gracias Y Nos Vemos Prosto Saludos A Todos Hasta Luego